Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo donde vamos a dar el ganador del sorteo aquí tenéis el link del vídeo que lo he puesto y bueno pues el título sorteo de la cuenta dragonball legend super bellitas para la especie de los 5000 suscriptores el canal black fix y este vídeo tiene 344 comentarios y detecta que tiene 297 comentarios distintos no entonces pues bueno pues esos son pues todos los que han participado ya sabéis que cuando le damos le de a elegir el ganador pueden medir el nombre de quien ha ganado la cuenta y a esa persona pues le responderá el comentario me hablará por el email y bueno pues le daré la cuenta no cabe decir que bueno que si saliera un comentario que no ponga la palabra participo esa persona no van a la cuenta nunca me ha pasado pero digo pero pero bueno por si me pasa por si me pasa esa persona no se llevaría la cuenta se la lleva la persona que ponga la palabra participo no así que así que bueno en la cuenta pues podemos repasar que tenía super bellito tenía también algo que tal que se transforma tiene también a vegeta blue tiene también a bills el personaje limitado tiene también al android 13 al super android 13 y ese one que se transforma tiene una box bastante buena para alguien que empieza a jugar no y bueno siempre llama mucho la atención que tenga super bellito y bueno si tiene algún otro personaje más limitado pues también llama bastante bastante la atención no así que bueno pues también agradecer a todo el mundo que se ha suscrito al canal ya somos cinco mil quinientos trece es la última vez que lo mirado o sea que en este en hacer los especiales hemos llegado hemos hecho unos 500 más de 500 suscriptores hemos hecho en en hacer el especial de los cinco mil suscriptores que en total ya os recuerdo que hemos sorteado otras cuantas las otras dos ya se la entregué a quien ganó la cuenta así que está pues bueno pues vamos a ver quién quien la ha ganado ya sabéis que si queréis donar alguna cuenta de dragon bad legend pues simplemente ponéis con no ponéis en contacto conmigo por el correo electrónico y pues ahí me decís la cuenta que tenéis me echáis unas capturas una foto y me dejáis los datos de esa cuenta entro la grabó un vídeo con ella y la sorteamos no pero bueno el próximo sorteo lo voy a hacer a los seis mil suscriptores que al paso que vamos vamos a llegar pronto no yo creo que para el mes que viene como muy tarde yo creo que habremos llegado ya a los seis mil así que haremos otro sorteo de otra cuenta que seguramente alguien me donen y a ver si algún día alguien me dona una cuenta épica que a lo mejor tenga yo que sé tres personajes limitados y tengo una box pues tenga un montón de personajes y es una cuenta más grande no porque las cuentas que que me ha ido donando la gente son muy buenas pero son para gente que empieza a jugar no son cuentas que diga hostia está mejor que la mía que llevo yo jugando un año no son cuentas que bueno le faltan muchos personajes pero que pero que ojo no que están bastante bien y entonces pues bueno vamos a darle al ganador del sorteo a ver si no sale uno que no ponga participó para este sí pone participó pues david lópez y vale pues david lópez comentario participó a ver si hay suerte bueno pues había suerte un me gusta pues este señor el que el que hagan a la cuenta yo le responde el comentario y yo digo pues ese señor me habrá por él por el email y nada y le entregaré la cuenta simplemente por si alguien tiene curiosidad de saber cómo dar la cuenta pues básicamente cuando me hable por el email pues yo le diré oye dame un facebook o un twitter o gmail no lo que tú quieras no si no tienes ninguno pues te puedes crear uno no se puede crear un facebook nuevo un twitter nuevo lo que sea y lo que él quiera y me lo da y yo le vinculo la cuenta y una vez que yo se lo haya vinculado pues pues yo ya me desinstalo me desinstalo la cuenta no porque la tengo en el emulador la tengo en un emulador la cuenta la desinstalo y a ese señor pues básicamente se entra y me notifica y siempre le digo bueno siempre le digo a todos los que han ganado la cuenta que me notifique que ha entrado a la cuenta y está ahí no lo voy a si él quiere cambiarle el twitter el facebook lo que él quiera pues lo puede cambiar ningún problema así que así que bueno pues yo digo creo que detectados 297 comentarios creo que algunos no pone participo algunos son pues que han ido respondiendo otros comentarios etcétera etcétera creo que hay alrededor de unos 200 creo que unos 230 participantes o así creo que habido no una cosa curiosa que me parece curioso son los sorteos que hay mucha gente que se ve los vídeos se ve se ve el vídeo del sorteo pero no participan es curioso y me entiendo que tienen una cuenta mejor y que ésta pues no le interesa no pero bueno como es como dato curioso no así que bueno ya sabéis si alguien quiere donar una cuenta pues puede hacerlo ahí por correo si alguien quiere donar alguna figura de dragon ball legend bueno de dragon ball legend hay figuras pero si alguien quiere donar una figura de dragon ball en general del personaje que sea pues la puede donar también por el correo y bueno si alguien también quiere donar una tarjeta de google play o de ellos pues también la puede donar pero todo eso es sería para sorteo no si alguien no en alguna figura o alguna tarjeta de yo digo de google play o de ellos es para para sortearla en el en el canal no así que hasta día de hoy nadie me ha donado ninguna cuenta de o sea ninguna tarjeta de google play ni de ellos ni tampoco nadie me ha donado ninguna figura no pero bueno si alguien lo hace sería para sortearlo no así que bueno pues yo digo espero que os haya gustado el vídeo a estar a darles caña compartir los vídeos darle caña que se suscriba a mucha gente que cuanto antes llegamos a los 6.000 puentes se vienen más sorteos y más especiales así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es simple no puedes darle un like suscribirte al canal si no lo estáis que aquí llegas pronto los 6.000 y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend que se vienen cosas bastante interesantes al juego hasta luego